Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Buenos días Buenos días El señor Don Miguel Sí señor Le llamamos de la Dirección General de Tráfico Sí Vamos a ver, el domingo pasado usted En la A92 a la altura de Osuna Iba usted bastante rápido con el coche ¿El domingo? El domingo día 11 de enero Vamos a ver, ¿de qué hora? Es que tenemos aquí que hemos estado detectando Cuál es la velocidad a la que la gente va Y hombre, con la edad que tiene usted Que tiene 70 años ya Hombre, yo le voy a decir una cosa Porque es que yo tengo una IA y Osuna Y yo sé dónde está eso Es raro que yo pase corriendo Porque sé dónde está Está a lo alto el puente Está a lo alto el puente el radar, correcto Exactamente Ya, pero es que vamos Es que lo que no podemos hacer, señor Miguel Con 70 años que tiene usted ya Sí, señor Que yo me tenga que obligar ahora Como sargento de la Guardia Civil A tenerle que requitar los puntos Es un demonio Y estamos hablando que iba usted Pues le voy a decir A 164 iba usted Yo no he corrido nunca a 164 ¿Cómo voy a pasar yo por ahí Por el radar a 164? Pues la foto que ha saltado Estamos hablando de 164 kilómetros por hora Y es que yo creo, señor Miguel Que tiene usted una edad Para respetar un poco la velocidad Eso es lo que yo hago Que yo no corro con el coche Sí, pero ¿Cómo sabe usted perfectamente Dónde tenemos puesto el radar? Hombre, claro que lo sé Porque estoy todos los días pasando por ahí Sí, pero es que usted Sabe que está ese Pero es que tenemos otros ¿Que tenéis otro dónde? Ah, no se lo puedo decir, señor Miguel Ah, no me lo puede usted decir, claro Hombre, lo que no podemos hacer Es que tengamos que estar Luego dicen ustedes Que cómo somos los del cuerpo Hombre, por favor Que no tiene usted edad para correr Haga el favor un momentito Y salga al coche Y deme el número de chasis, por favor ¿Cómo? Que salga usted al coche un momentito Sí Y me da usted un número Que le voy a pedir del motor Vale, pues voy para allá No cuelgue, no cuelgue No, no, no cuelgo, no cuelgo Y dígame usted Algún razonamiento Porque es que yo La verdad, ¿eh? Tenemos una lucha con la gente joven Que no podemos con ellos Y oiga, tiene usted 70 años Y va usted a 164 Sí, 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 mire usted Pero si es que yo no he corrido nunca a 164 Por el coche Va usted a explotar el coche ¿Lo va usted a explotar? Pero usted, ya estoy en el coche A ver, abre la puerta, por favor, del coche Abre la puerta al coche Y pite para que vea yo que está usted en el coche ¿Cómo? Que pite para que yo sepa que está en el coche Ah, que pite yo Otra vez Pite tres veces seguidas Pa, pa, pa Vale, abre el capó Vente Le voy a abrir el capó Ya tengo el coche levantado Mírame a ver el agua, ¿cómo va? El agua está bien Mírame, desenrózcamelo a ver ¿Eh? A ver, mira, métame el dedo A ver si va bien de anticongelante Que está bien Que la estoy viendo yo que está bien en el nivel Vale, sáqueme la varilla del aceite Y dígame a ver la medida que tiene Vamos a ver Sí Está bien en el nivel Está bien, ¿no? Sí, señor ¿El chaleco lo lleva usted en el coche? El malete... Aquí en la guantera se lo tengo metido Tengo dos chalecos Vale, ¿y por qué no se ha puesto el chaleco ahora? Ahora porque estoy en el pueblo Ah, ¿qué? Porque está usted en el pueblo En la puerta de mi casa Y en la puerta de mi casa Para levantar el capó Me vio por ello el chaleco Póngase el chaleco Haga el favor Que puede venir cualquier loco Y llevársele por delante A mí que me va a llevar el coche por delante El coche está aparcado en un sitio Que no pasa el coche Vale, pite otra vez A ver cómo va el pito Me cago en las hostias Vale, otra cosa Se tiene usted que cortar el pelo Pero bueno ¿Y eso a qué viene? Se hace un día de cortar el pelo Y esto y lo otro Bueno, porque es que le veo Con el pelo un poco largo ¿Te parece usted a Ross Stewart? ¿A qué, eh? A Ross Stewart Me cago en la madre Le paso un momentito con el cuartel Espera el momento Miguel Me cago en... Miguel, ¿cómo crees? Hizo la... Vaya, vaya Y yo con el capó levantado Póngase usted el chaleco Me voy a poner una mierda Voy a poner el chaleco Miguel ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vía Que te estamos gastando una broma De parte de tu vecino Vaya, vaya Un abrazo muy grande a los dos Venga, muchas gracias Un abrazo grande Hasta luego, tigre En Cadena Vía Atrévete Con Javier Cárdenas Digo ¿Qué? Gracias.